hola aquí con mis íntimas platicando los temas de mujer con mancoquis cuerpo de una chava con salma que se esta comiendo un pequeño refrigerio ay es que tengo hambre se esta comiendo funke un pequeño refrigerio pero muy pequeño esto nada mas es el entre el entremece porque al rato al rato que no es pollo ah pero mira como viene empanizado la pechuga es proteina mira la pechuga es proteina tambien diles que tu pechuga es proteina miren las deas estan bien ahora que dices son naturales son naturales el ultimo el que te molaba eso ya es otra cosa yo les platico que yo tuve tres hijos dos niñas y un niño y el ultimo el niño me descompuso el cuerpo me salieron estriase la panza hazte cuenta como que me aventaron un gato un gato jajaja ay ya esta la macokis cuerpo de que? de diosa del olimpo a ver si se a ver cuerpo de diosa del olimpo cuerpo de diosa del olimpo luis y mi comadre es la diosa venus del amor no tu eres la diosa venus del amor tu eres la diosa venus del amor tu eres la verdadera diosa del amor si o no claro el amor posale el cuerpazo hermano el desinflamado ese pollito le va a hacer que? el cuerpazo ay no pues ya quisiera transmitir en vivo pero tengo que llegar a que? a las 4000 horas a las 4000 horas ayúdenme para poder transmitir yo en vivo desde youtube pues no es lo que te plagiaron mi que? ay si también eh ayúdenme a reportarlo porque me lo hice y como se dice? lo hicieron doble o? se lo plagiaron me lo plagiaron me lo plagiaron y pues ahora que hago? repórtenlo que te iba a decir ahorita me marcaron aquí algo en el mundo de monterey de una persona que quiera venir a mi compañero me marcaron de colgar ahorita te marcaron? para que algo linchas y esa fiesta se esta haciendo muy oye se va a hacer como la fiesta se va a hacer como la ay deberiamos de hacerla mira tu el papa yo el papa tu el papa tu la mamá y esta la hija tu eres esta como se llama? rubi rubi y yo el papa y yo diciendo que y tu nomas así mira tu nomas haciéndole así a ver como la hacemos no tenemos dinero pero que a ver como la hacemos si vamos a hacer esto yo el papa tu la mamá y mi comandante si vamos a todos los de como se llama al rancho y vas a hacer una chiva arriba una chiva una mancada